¿Y dónde estás? Diez minutos ya me esperan Siempre es igual ¿Quién es plan y en dónde queda? Ya voy ¿Y dónde estás? Siempre en el mismo lugar No hay sentimientos de culpabilidad Gritar, pensar, actuar, llorar En olvidar, en saludar Con una bella No nos encontrarán Eso no hay les inventado Nunca nadie nos podrá parar No nos encontrarán Eso no hay les inventado Nunca nadie nos podrá parar ¿A dónde van? Nuestras casas no se esperan No es verdad De mí que señala y espera ¿Cuándo van a regresar? Ahí están Siempre en el mismo lugar No hay Sentimientos de culpabilidad Gritar, pensar, actuar No hay llorar No hay llorar En olvidar En saludar No hay llorar No hay llorar No nos encontrarán Están hoy les inventado Nunca nadie nos podrá parar No hay llorar No hay llorar No hay llorar No hay llorar No nos encontrarán Estando hoy sin mal todo, nunca nadie nos podrá parar No nos encontrarán, estando hoy sin mal todo, nunca nadie nos podrá parar Gracias por ver el video